Mi pueblito, techos bajos, casas de adobe Vallecito, embrujado de mil colores El viento que por sus calles llega silbando Acariciando a mi chola allá en lo alto Purma marca de mis canciones El nidito de mis amores Vallecito, embrujado de mil colores El bonito cerro chico mira en la noche Los ojitos luminosos que dan los postes Y al silencio de la plaza llegan los changos Entre amigos y guitarras se van juntando Purma marca de mis canciones El nidito de mis amores Fallecito, embrujado de mil colores El nidito de mis amores El nidito de mis amores Nadie, expedimos las salas en el El du posso salir en el